Este es el último dios, el viejo. Adiós, viejo. Un abrazo ahorita. Oigan, ven un abrazo ahorita. Ahí está despidiéndolo. Ay, un abrazo. Arde. Arde con todo, caramba. Por ahí está Carlos, va a soltar su cohete. A ver, de una vez. Ahí está comiendo su panetón, el viejo. Cuidado, flotas, desgraciado. Cuidado, flotas, desgraciado. Bárbara, estoy ahí hoy. Todavía habrá grasa. No, es las piernas, mi limpiarte. No. Amigo, ¿cómo le pasó este año nuevo? A cannes. ¿Full bolichas? Sí. Full hueveo, o sea. A ver, ¿quién está pulporando la garganta? Algunas palabras, amigo? No. Algunas palabras mayores. No. No. A ver, Pede, va grabándolo el cuatito. Falta seis minutos. No, 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 no. No, 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 no. De una vez, manden aquí todo. Sus, todo. Mira la sangre que se regla. Y va ligando a la gente. Y va ligando a la gente. Por arriba está mi tía. Mi cazador. Mi cazador. Mi cazador. Mi cazador. Mi cazador. Mi cazador. Uy, carne. Descansa. Está bien. Ahí está la sangre. Corre la sangre por las venas. Ya, ya. Hasta luego, hasta luego. Feliz año. Feliz año, prima. Y ahí estábamos quemando. Estamos quemando el viejo. Ahí está la sangre corriendo. Está la sangre corriendo con... ¿Qué estás comiendo, Prisín? Estamos, falta de gasolina. Falta de gasolina. La sangre que está ahí es mínimo. Aquí, aquí se está yendo, en este viejo, se está yendo todo el 2020. Covid, todo, cuarentena. Cuarentena. Todo de un cantidad. Oye, ¿qué se retició? ¡Ay! Homero, ven, mirá allá. Homero. ¿Qué? Cájate. Y también vamos a soltar un cohete. ¿En dónde fue? ¿Soy serio? Para ahí también. Sí. Vamos. Vamos a soltar un cohetecito. A lo... A lo millonario. Homero, ¿por qué no traes un cohete? Nada, pues. No había. No había. No había. Homero, ¿qué es que me enfocaste de mi granada? Es por pocos. Ahí está la señora Hola Ahí está la Brigitte Algunas palabras Hola ¿Qué opinas del viejo? Nada A ver 30 segundos Y tenemos 2021 Miren 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 un globo Ah no es globo Ahí son castillos Mira Hoy te voy a hacer Hoy te voy a hacer Mami Como yo la elba ya puedo Ahí está el fotógrafo Elías Di algunas palabras para Elías Voy a decir que estos viejos son pobres Miren Son las 0000 horas 2021 Ahí vamos Aquí estamos mirando los Los cohetes Un balazo Hoy con bajito Hoy Marengo Bala creo Marengo mandó bala No se llega No llega Mami No llega Por abajo están las luces Miren Todo lo que brilla Estamos a 5000 metros sobre el nivel del mar Marengo El año pasado Los lobos se las fuertes Y usted Amiga ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué se llama? Tortilla ¡Fuerte! Tortilla Pero no guapa Un saludo ¡Van 2 estadas locos! ¡Van 2 estadas locos! ¡Van 3 estadas!